Hey, hey, bueno, que intro más fea, bueno, bueno, hola, volví, mejor que nunca, bueno, estamos en Fortnite, y como ven, soy Ninja, y bueno, no esperé una partida de, super pro, no, 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 una partida caca, de las buenas, con Fokai no, tal vez, pero bueno, esto es como, mi primer video, después de tanto tiempo, y vamos a la acción, bueno, pues, weón, me acabo de lanzar algo que estaba, estaba, entiendo la pajita, weón, está así, weón, la weón es que vamos a ir para pisos picados, y van a ver mis, super habilidades de pro, realmente, porque, no, 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 me encierne a mi, así, 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 rajado, rajado, así pa, así, y así, y así, y así, y así, y así me dan suscriptores, o que, aunque no sé, oh, oh shit, 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 fuck, creo que me morí, ahora sí, hola, pues, como saben, me morí, y entonces estoy cojo caído, salude ¿qué? salude no bueno, hola Ahora pues nosotros somos como los dos mecánicos, el equipo dinamita papá, entonces nosotros somos los que siempre lo manejamos de primero, siempre me muero yo el primero y vamos a ver que se cocina. Ahora pues si un maravillé volví, el jokai no va a caer en su corazón, me va a caer un negro a la paro mía. Bueno pues si no saben que se trata Forna, en Forna se trata de un juego Family Friendly en el que tienes que abrazar ositos para poder hacer amigos, no es nada malo, ok creo que son problemas técnicos, esto lo sufro Willyrex todos los días, no puedo adivinar cuando será violada y cuando no ayúdala amigo hijo de puta, llevo tantos materiales que me va a violar. A la virga, a la virga, fuck, denle like porfa. Bueno pues volvimos, este, ni Krilin, yo ya tan salveje, alguien se murió, bueno pues aquí esta jokai no y creo que el quiere darle un cumbión verdad, creo que tu sabes de que hablo. Bueno pues en suicida jokai no y yo decidimos mandarnos a pisos picados porque ahí todos son pasivos y todos son amigables, aquí es el lugar donde haces amigos. Ok él es el negro de Whatsapp y yo soy el terrorista. Entonces la cuestión es como sobrevivimos aquí o sea. Hay que ir a hacer de gente loco. No. No. Fuck, fuck off. Nigga, 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 nigga. Run bitch. Aja se ramo. Ok entonces la wea es que. Si ganamos esta partida, uy y el Dex nos viene a dar un beso. Ya no, eso fue tan homosexual. Ok entonces. Bote, bote, bote. Ah si entonces la cuestión es que cuando cada vez empieces mi caos todo puede pasar, puedes despertar tu homosexualidad, puedes convertirse en hombre tal vez. No sé. ¿Qué es lo que pasa? Las posibilidades son infinitas. Willyrex venga. Venga. Venga de aquí. Venga. Que ya voy. Corre, pelado, corre. Eh, que si no fui yo. Oh, man, eso es racista. Juro, usted sí es pro. Ah, pelea de las acuedes. Ah. Bueno, pues Hukain y yo nos cuestionamos sobre la vida y después de esos dos segundos de de enteración decidimos caer acá. Este es el lugar donde solo los dioses caen. Oh, nigga. Veo negro. No viene negro detrás de mí entonces. Oh, nigga. Oh, nigga va por su casa. Oh, fuck. Nigga, nigga, nigga. ¿Verdad? No viene negra al final. Justo. No viene negro detrás. Que ya está. Deuppa. No tiene negra. No se quejala. No tiene negra. Wah, nigga. ¿Queda muy negra? Como escuchen, ya están en el muro Me metí Eso era el... oh shit, amigo Soy terrorista Si escucharon el teléfono, fue la CIA que me mandé un mensaje Hola, a ver... Corra, Naruto Ven, hay un... hay un racista aquí arriba Descate, descate, descate Dale duro, dale duro Como empa, el ninja negro despertó Como empa...